¿Qué es la clase de 20 y pico niños y niñas? Y entonces todo eso son nuevas dinámicas que te ponen en conflicto porque no sabes muy bien cómo hacerlo. Y bueno, pues esa era una de las claves y bueno, os voy a presentar más en detalle qué hemos hecho porque yo creo que de esta forma, viendo qué hemos hecho más concretamente y cuáles han sido las emociones, los miedos que han pasado por ahí, pues yo creo que podemos entenderlo mejor y estaríamos encantadas de ver qué os parece. Bueno, este es el disco duro donde he estado todo el... Aquí esto está lleno de experiencias y de ideas que han ocurrido y he tratado de seleccionar algunas que creo que pueden dar un poco cuenta de lo que ha sucedido. Claro, cuando decía Pablo, ¿hasta qué punto es colonización? ¿Hasta qué punto los lenguajes que nosotros utilizamos pueden pasar inadvertidos? Lo que sí que ha estado muy presente y os digo, no sé si para bien o para mal, y esto es un poco la particularidad de este proyecto y de este tipo de pedagogías, es que no hay certezas. Y desde las no certezas y esa positividad de saber que esto funciona, pues todo es al final un sitio ahí embarrado donde no sabes muy bien a dónde va a ir a parar todo, porque esos posibles aprendizajes son invisibles de alguna manera, o sea, hay cosas que sí podemos saber, podemos saber si los niños han entendido muy bien cómo se puede dividir una narración en planos, eso lo podemos ver, pero dónde quedan esas dinámicas que puede haber entre los grupos, esos posicionamientos que pueden tomar ellos dentro de esa dinámica y dónde queda todo eso en relación a sus caracteres, a sus sensibilidades, y eso, pues yo no lo sé, sinceramente, y eso, bueno, entonces lo que te queda es un poco una especie de fe, esto debe ser como una religión, y entonces, pues yo quiero creer, ¿no? Y de alguna manera yo creo que todos creemos porque por eso estamos aquí, ¿no? Porque apostamos que esto al final puede servir para algo. Entonces, yo lo que he hecho, no sé si bien o mal, es aferrarme a las minicertezas que yo puedo tener en relación a mi propia experiencia como cineasta, ¿no? De ahí quizá la incorporación de lenguajes o dinámicas que yo he experimentado. Yo recuerdo la primera lección de cine que tuve en la vida, fue un quinto de Bellas Artes, porque para mí lo del cine fue como muy aposté. Primero, que si pintas, que si, uh, que si tu obra, y luego de repente descubres el mundo del cine, y la primera clase de cine es hacer un ejercicio con unas camaronas como esas que en tu vida has utilizado, y te dicen, pues venga, vamos a montar una secuencia en la que un personaje viene por el pasillo, abre la puerta, pasa a la otra habitación, cierra la puerta y entra, ¿no? Y entonces, ah, esto es el cine. Entonces, para mí ese ejercicio supuso muchos, primero, miedos. Ah, nunca he cogido una cámara así y yo no sé qué sentido tiene todo esto, ¿no? ¿Por qué vamos a grabar una escena en la que un personaje entra? Y algo dentro de mí decía que eso no tenía que, o sea, que eso no era el cine. O sea, eso puede ser aprender a contar alguna historia, pero ¿dónde está la clave, no? La clave que te lleva a que todo ese ejercicio tenga un sentido. Sabemos que estamos dentro de la facultad, que estamos aprendiendo, pero yo me pregunto, ¿no? Eso es realmente significativo. Y entonces, eso en relación a otra experiencia que pasó muy en esas fechas, me habían regalado mi primera cámara, que era una camarita compacta, muy manejable, y yo había salido a la calle, que lo habremos hecho todos, ¿no? Y de repente, pues, sucede algo, que algo te late, se te hace nudo en el estómago y de repente, también filmar se convierte en algo diferente. Es una emoción, es una sensación, es, aquí está pasando algo, yo lo estoy filmando y grabar esto me estás suponiendo, que es algo que también, bueno, me estás suponiendo muchas decisiones, ¿no? ¿Qué quiero grabar? ¿Qué quiero contar? ¿Dónde pongo la cámara? ¿Cuándo le doy al red? ¿Cuándo paro? ¿Y qué ha significado para mí esta situación, esta experiencia? Entonces, todo esto me hace replantearme a la hora de tener la posibilidad de compartir con un grupo cuál es mi experiencia con el cine, pues, pasa por ahí, pasa por una oportunidad para pararte a observar lo que te rodea, a pensar sobre tu realidad y a posicionarte frente a ella, ¿no? Más consciente o inconscientemente, la cámara te proporciona eso, pienso yo. Otra de las cuestiones que mi experiencia con el cine ha podido participar de esta experiencia es, primeras lecciones de guión, el conflicto. Y yo decía, el conflicto, qué manía con el conflicto, porque todo tiene que tener un conflicto, todas las historias, entonces, siempre cualquier ejercicio pasaba por ahí, ¿no? Qué manía con el conflicto. Yo también soy muy lenta de asimilar ciertas cosas, entonces, esto del conflicto me costó entenderlo. Y quiero entender que el conflicto tiene un papel fundamental porque atravesando el conflicto y solo así vamos a llegar a una transformación, ¿no? Sea la que sea. Y eso es una de las claves también que, más o menos, con más o menos presencia, han tenido lugar durante el proyecto, ¿no? Luego también otro de mis aprendizajes ha sido el trabajo en equipo, en mi experiencia con el cine, ¿no? Yo venía de pintar esa artista solitaria delante del cuadro, y fue gracias a... Bueno, claro, yo sí que he pertenecido a colectivos y asociaciones y tal, y sí que había tenido un trabajo en grupo, pero fíjate tú que en lo artístico parece que no había pasado por ahí, ¿no? Por ese espacio. Y yo misma tuve mi propio aprendizaje, ¿no? De, ah, mi obra, mis ideas, y cómo otras personas pueden participar de eso, ¿no? Y entonces, durante todo ese trabajo como cineasta, han sido muchas las alegrías y muchos los aprendizajes en este sentido. Y entonces, ¿qué puede aportarme el otro? ¿Qué le puedo aportar yo? Y cómo juntos podemos hacer algo. Y eso ha sido otra de las claves que ha entrado aquí, ¿no? Y bueno, pues todo lo que os voy a comentar va desde la no certeza, ¿no? A mí siempre lo cuento, yo creo que algunos compañeros ya lo habrán escuchado. Me acuerdo cuando estaba en la carrera, yo dije, ya sé lo que quiero ser de mayor papá. Lo tengo clarísimo. Educadora, educadora de arte. Y entonces mi padre, pues desde su brutalidad que le caracteriza, pero desde su razón, me dijo, pero a ti, pero y tú, y a quién te dice a ti que lo que tú sabes es lo que tiene que ser, ¿no? Como tienen que ser las cosas. Y fíjate qué tontería, y eso sembró en mí la constante duda y la constante sospecha de que lo que está pasando, o sea, no sé, creo que es lo que me gusta. Entonces, claro, ya sabéis todas las cosas que nos dicen los padres que se quedan aquí y nos lo habrán dicho como muchas teóricas, pero cuando te lo dicen padre, ya esto se queda para siempre. Entonces, bueno, pues vamos a hacer un recorrido, yo no sé cuánto me da tiempo, este es uno de los problemas que tenía a la hora de preparar esto, porque ver todo es complicado y decidir el qué sí y el qué no, pues es difícil. Entonces, sí que trabajar sobre la estructura que había planteado Jaime, que ha mencionado, que es con la que hemos trabajado. Hay una cuestión que quizás repito mucho y es el miedo, ¿no? O sea, para mí, enfrentarme a una camarona de esas y el que alguien me diga así son las cosas y me pongo un ejemplo de un supercineasta haciendo algo, tiene cosas muy valiosas, pero en mí, en mi experiencia, me situaba desde el miedo, desde el no lo voy a saber hacer bien, cómo se hace eso, y entonces pensamos que la estrategia podía ser otra, ¿no? Sería procurar, o sea, no perder y partir desde la emoción y las ganas por hacer, desde la sensibilidad que muestraban por los temas que les interesaban y a partir de ahí ir trabajando ese lenguaje cinematográfico y esa técnica o esos otros aspectos que podrían ser aplicables, pero ya desde el así es como yo trabajo, ¿no? Así es como yo hago las cosas. Entonces, lo primero que hicimos fue llegar y entregarles las cámaras, ¿no? Y un poco con algunas pautas más concretas, pero salir a grabar. Y ellos estuvieron ese día trabajando, grabamos y la sesión de análisis era como donde empezaban a ocurrir las cosas y donde identificábamos cuáles eran los posibles temas que les podían interesar, los anotábamos en la pizarra, ¿no? Esas sensibilidades que pueden tener y manteniendo, o sea, como aterrizando esa intuición con la que habían trabajado y analizando las imágenes. Entonces, hacíamos un ejercicio de directamente poníamos los vídeos que ellos hacían y veníamos. Y ahí, a partir de ahí, pues, ¿por qué la cámara está torcida? ¿Se ve más del suelo? Bueno, pues, ¿cómo podemos hacer para que la imagen no se vea así, se vea como a ti te gustaría, que sería recta? Pues entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Pues no lo sé. Pues mira, la cámara tiene un trípode, el trípode funciona así y tal. Es que no se oye. No se oye y debería oírse. Vale, ¿cómo podemos hacer para que eso se escuche? Entonces, dentro del equipo técnico que teníamos, buscábamos entre todos esas, como lo podemos llamar, trucos para poder filmar o grabar, mejor dicho, de la manera que a ellos les habría gustado y que ellos consideraban mejor. No es así se hace el cine, sino cómo a partir de lo que tú has hecho podemos hacerlo mejor. Y así estructuramos unas dinámicas de pasos a seguir, ¿no? Y entre todos decidimos cómo íbamos a... hicimos los cuatro pasos, ¿no? Que era planificar, ensayar, grabar y repetir, ¿no? Como una estructura para que ellos pudieran trabajar, porque ahí aparecieron los primeros conflictos. Y es que no era fácil trabajar en grupo, porque enseguida empezaban a salir los roces, también derivados de que no sabían qué querían hacer, si no había una planificación. Entonces, cuando todo es un poco caótico y no sabes muy bien cuál es tu papel dentro de eso, empiezan a emerger estos roces. Y entonces consideramos que el procurar un trabajo en grupo iba a ser uno de nuestros ejes fundamentales de trabajo y así lo hicimos hasta el final, ¿no? Con la esperanza de hacer y de atravesar esa situación, las cosas iban a poder tomar otras dinámicas. Y bueno, yo no sé, como te compartimos un poco las imágenes, yo no sé si nos repetimos, pero esta es una de las... que además está escrito mal Naila, esa es una de las claves. Al principio Naila era Naila la niña con la que había ido un día al taller, pero claro, al final ya sabes cómo se escribe Naila y quién es ella, ¿no? Pero bueno, esto es como algunas de las imágenes de ese primer ejercicio en la que ellos mostraron los espacios del colegio desde un vínculo afectivo, ¿no? En este caso la palmera no era solo la palmera, sino el espíritu más viejo del colegio, ¿no? Desde el principio está conmigo. Entonces, ¿cómo podemos construir una serie de relatos sobre el colegio y que pasen por ahí, no? Y a ver... Claro, aterrizamos esos temas y por grupos concretaron qué es lo que querían hacer, ¿no? Entonces, desarrollaron un pequeño ejercicio... A ver, vamos a abrirlo, que podemos comentar ahora. Creo que es importante ver lo primero que hicimos. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Eh... muy pocos, pero no sé qué más de poca. Ah, qué bien. Pues tengo que tener un libro, si no llegan dos semanas, para que me pasen aquí. ¿De poco? ¿Tenéis que estar en ese tiempo? De poco. Mucho de poco. ¿Por qué? ¿Por qué? Me gusta mucho el poco. Me gusta mucho el poco. Me gusta mucho el poco. Puedo jugar a fútbol, ir al cine. Me gusta que se trabaja. Me encanta. Esa rueda de linda, y de gente que quiere apuntar. Lo difícil trabajó. Me gusta mucho trabajar con niños y, claro, y es como... Es como estar ya, es como a poco. ¡Una! ¿Por qué? ¿Tú vas a tener una clase de amor en ese museo? Sí, profesor. ¿Ah, sí? Estuve dando clase y preparando a gente para los días y todo. ¿Cualo? 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 ¿En el barrio? Sí, a todos. Y a todas, casi todos me conocen. ¿A la escuela? ¿A todos? Pues a tener una manera de ponerla con vosotros, con el vestido, para tapar, por la mano. Voy a pasar, ¿vale? Porque es más que nos quedamos con la idea. Bueno, voy a llamar la atención sobre el uso del zoom en este plano. Aquí nada, esto es como, porque este vídeo lo analizamos con ellos y yo quería que se diesen cuenta de que habían hecho lo que yo le llamo churros, o sea, tú pasas un vídeo larguísimo, lo plantas en el timeline y de repente son cinco minutos de niños saltando en el gimnasio, entonces yo quería evidenciar qué había detrás de eso y entonces se lo puse así a cámara rápida, también hablamos sobre eso y esto por ejemplo es otra historia de ficción que desarrollaron también basada en algo que había ocurrido en el patio del colegio, porque el patio del recreo era donde sucedían todas estas cosas y como veis son cosas muy diferentes, que pasan desde, bueno aquí los niños muestran a que están jugando, aquí a que juegan las niñas en el recreo, que es a bailar, entonces claro, plano corte a, o sea, niños jugando a fútbol, niñas bailando y otro de los aspectos que es la entrevista, que aquí me di cuenta que podía ser interesante, ¿no? Esa cosa de, le hace una pregunta, ah, profesor, ah, no sabía, y de repente están pasando cosas, están dando situaciones diferentes que no pasan por la normalidad, los niños están encontrando otra relación con los profesores, con el conserje que era el otro del colegio, entonces ahí ya se sembró algo que más tarde que desarrollamos. Y entonces, bueno, estos primeros ejercicios, aquí había otra historia de ficción, pero como, otra vez bailando. Entonces, claro, aquí estaban pasando muchas cosas, ¿no? A la hora de analizar estos vídeos los puedes hacer desde muchas formas, desde el uso narrativo, desde qué nos están contando, desde dónde se sitúan ellos a la hora de hacer esto, ellos y ellas, y para nosotros una clave sobre la que empezar a trabajar para desarrollar durante todo el curso, ¿no? Y entonces, bueno, pues como veis, tampoco impusimos una forma para trabajar, no dijimos tenéis que hacer una entrevista, tenéis que hacer una ficción, tenéis que hacer, documentar algo performativo que estéis haciendo, sino que en función de sus sensibilidades y de lo que ellos querían hacer, se fue tomando una forma de hacerlo. Y yo creo que es así como tienen que ser las cosas. Ahora ya vamos a procurar que eso sea, tome la forma que queréis, ¿no? O sea, mejore de alguna manera como, pero desde donde vosotras queréis, ¿no? Entonces, claro, al yo ver estos chorizos de vídeo, me preguntaba, claro, es difícil para un niño, porque una persona ve una película y de repente ve que hay diferentes tipos de plano, pero no se pone en la situación de esa decisión de cómo yo quiero contar algo y lo puedo estructurar en planos, ¿no? Y tomar un montón de decisiones como realizadoras para hacerlo. Y entonces es lo que comentó Jaime, que hicimos un... porque es difícil entenderlo si no eres tú quien edita el material, ¿no? Cómo tú entiendes que eso que estás grabando va a contarse de otra manera, ¿no? Antes el cine era diferente, en una misma película tú podías editar por corte y relacionar y hacer un ejercicio de relación entre planos, pero ahora las cosas se hacen de otra manera, ¿no? Hay otros medios y... y entonces era difícil entenderlo. Entonces, claro, a raíz de los chorizos de plano que veíamos, pues tratamos de hacer un ejercicio para entender cómo... a ver... yo no sé si ya voy mal de tiempo, igual me lo paso. Yo tengo hasta ahí 20, ¿no? Bueno, bueno, sí. Pues vamos a pasar al ejercicio de... perdón... de me molesta. Entonces, claro, una de las claves fundamentales de cómo hemos funcionado era tratar de hacer un ejercicio de observación constante de lo que veíamos que grababan y de cómo funcionaban a la hora de trabajar y sobre todo de lo que María nos iba contando antes o después de las sesiones sobre qué preocupaciones y qué cuestiones se estaba viendo en el aula, ¿no? Y por un lado habíamos visto esta dificultad de trabajar en grupo, de que quizás había que reforzar algunas cuestiones de respeto al compañero, de qué me puede aportar él. Y María también nos había contado algunas historias que habían pasado con los WhatsApp y los grupos de WhatsApp y algunos conflictos en ese sentido. Y entonces pensamos que podíamos trabajar a través de... atravesando ese conflicto, estilizándolo y quizás de esta manera poder entenderlo, ¿no? Y entonces planteamos hacer una serie de... cada persona escribía un relato autobiográfico sobre... el punto de partida me molesta, ¿no? O me ha molestado y entonces a partir de ahí hablamos del protagonista, de qué es el antagonista, de cuál es el problema, en este caso cuál es el conflicto y cada uno escribió su relato, todos tenían el suyo, los compartimos en clase y eso también nos sirvió para ver cuáles eran los... la idea, ¿no? Que tenían de... me molesta porque al final se meten en un mismo casaco muchas cosas. Cuando una persona te agrede porque sí, porque esa persona te quiere molestar o también el porqué una persona también ponía... mi compañera estaba haciendo así con el boli y eso me molesta. Entonces, ¿dónde queda? O sea, ¿cuál es la diferencia entre todo eso? También hablamos sobre esas situaciones y entonces pensamos en llevarlas al vídeo y hacer unos pequeños cortometrajes sobre estas historias. Entonces, también por grupos eligieron los relatos que querían... ¿cómo se llama? Adaptar y en ese sentido también hicieron un ejercicio cinematográfico, ¿no? De cómo yo voy a convertir en imagen toda esta historia. Entonces, tenían que hacer cambios de personajes, de situaciones y esto es lo que hicieron. ¡Cuidado! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi tripa por el amor de Dios! ¿Quién nacido? ¡Mi hija haGE! ¡Mi hija! ¡Mi hija! ¡Adiós! ¡ Mmmm! ¡Ya me cago! ¿Quién nacido? ¡Os llamo a安do y a todos los complices! ¿Qué habéis hecho? Me han dicho que habéis tirado un balón y habéis estado molestando a unas niñas No, es que no nos dejaron jugar ¿Por qué les habéis molestado? No sé Que no me vuelvo a enterar yo, ¿eh? Bueno, bueno Esta tarde os quedáis después de clase a hacer los deberes en el aula, ¿vale? ¡Ya! ¡Acción! Érase una vez una niña que estaba mandando un WhatsApp a su amiga Aquella chica había faltado a clase y estaba pidiendo los deberes Mátima, me das los deberes ¡Súperhéroe! ¡Súperhéroe! ¡Mandad al guano! ¡Oh, no! ¿Quién ha mandado mi foto en el WhatsApp? ¿Será que es el superhéroe que me salió? ¡Súperhéroe! ¿Y tú cómo es que me cuelgas una foto en el WhatsApp? Porque era graciosa ¡Eso nunca! Será mejor que no te resistas ¡Mierda, mío! ¡Mierda, mío! ¡Mierda, mío! ¡Mierda, mío! ¡Mierda, mío! ¡Me acompañan a la escuela de baile! ¡Venga, vamos! ¡Trrrrr! ¿Y yo soy a la escuela de baile? ¿Ya? Hola, ¿qué tal estás? Bien ¿Y qué quería? Queríamos información sobre las clases de baile. Esta es mi hija Ariana. Muy bien. Te dejo, ¿vale? Vale. Trata ya todo. Adiós. Hasta luego. Eh, bueno, a ver, me voy a enseñar como la he enseñado. Sí. Ya, dos. Ya, dos. Hola, nos vemos. Hola, bienvenida. Mira, mira, la he enseñado que me envía en la escuela de baile. Eh, imítame, intenta hacerlo lo mismo posible. Mira. Y una, y dos. Tres, cuatro, y vuelta. ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! Y una, y dos, tres, cuatro, y vuelta. ¡Felicidades, Arantxa! No he volado mucho. ¡Qué tonto! ¡Vamos! Colegio Mutante. Seis de febrero en Cines. ¿Por qué no hay nadie en el cole? No se. ¡A ver si en el cole! ¿Dónde estarán estos chicos? ¡Mira lo que tengo! ¡No les puedo aguantar la risa! ¡Qué bueno! ¡Quiero vengarme! ¿Tienes algo en el pelo? ¡Eso es verdad! ¡Tengo algo saltadino en el pelo! ¡Una rana! ¡Quítamela! 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 Yacín le ha tirado una rana a la cabeza a Ariana ¿Te ha tirado una rana a la cabeza? Sí, le ha dicho que iba a ir al baño y con la venia me la ha tirado ¿Dónde está Yacín? Eh, creo que es en el patio Venga, vamos a buscarla Pues castigado con doble de deberes de sociales y naturales ¡Vale! ¿Qué está pasando? ¡No! 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 ¡Qué hace chaval! ¡No! ¡Tanto! ¡Tatá bates! ¡No me escuché! ¡Tatá! ¡Ah! ¡No, no te ríes! Profesor que me están molestando ¡Oh! ¡Anaviga! ¡Fuad! ¡Porque me hacía mal de carajo! No, aquí mejor no, vamos a jugar con ellas, es que estoy harto de ser testigado. ¡Vamos a jugar con las chicas! ¡Vamos! 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 ¡Envamos! ¡Jorge de las Alas! ¡María! ¡Qué bonita es la vida cuando tienes amigos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? ¿O la foto o no? Bueno, si se la hago, no será mi amiga. Pues mejor no se la hago. ¡Tamián! ¿Me has hecho una foto? No. Ah, vale. ¿Me podrías dar los deberes que Fátima no me los ha dado? Vale. Gracias, de nada. Hola, Aroncha, ¿cómo estás? En la escuela de baile nadie me quiere. Sí, todos te queremos. ¿Ah, sí? Sí, porque nadie nace sabiendo bailar. Todos aprenden. No me gustaría que esto no vio la pasada. ¿Cuánto? ¿Qué pasa? Yo ya era hora que le pidieras perdón. Tranquilo, no pasa nada. ¿Cuánto si me ocurrió. ¿Qué pasa? ¿Cuánto? ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me siento mucho. ¿Está bien? Sí. ¿Era bien? ¡Vamos a jugar! ¡Achau! ¡Chao! ¡Nos vemos en otra película! Entonces ellos hicieron este ejercicio de planificar y de adaptar estos guiones, hicieron un storyboard, escribieron ese guión y lo grabaron, ¿no? Entonces yo me llevé ese material y lo edité y lo analizamos en el aula y ahí se dieron por un momento, o sea, aterrizaron aquella división de planos y de puesta en escena a la que yo había insistido tanto, entendieron qué sentido tiene, ¿no? Entonces el ver el material montado aterriza todo eso, pero también aprovechamos también para analizar qué situaciones se estaban dando ahí, en qué papel se ponían ellos, en qué papel ponían a los profesores y por qué todos los conflictos habían buscado una resolución por una autoridad o un agente externo que resolviese todo eso y entonces fue a partir de... Claro, nosotros tampoco ingenuamente les proyectamos un corto de agasquiarostami que se llama Dos soluciones para un problema en el que hay un conflicto también entre dos compañeros y hay esa resolución que pasa por ahí, en ese caso acaban todos perdiendo y hacen una valoración de que por qué los niños que han perdido entonces ellos se dieron cuenta que los cortos que ellos habían grabado todos salían perdiendo porque a uno lo habían pegado y a los otros salían castigados y entonces propusieron hacer un segundo final alternativo donde la resolución del conflicto pasase por ellos, por su papel dentro del asunto y así hicieron otros finales que yo creo que ya podéis ver en la web y bueno también estos cortos como dijo Jaime los encontramos en la chocolatada y a nosotros nos interesaba muchísimo cómo veían las familias estas situaciones que se habían dado en la clase y entonces entre todos en el departamento diseñamos una serie de preguntas para poder registrar esas opiniones nos faltó la opinión de María que el último día cuando volvimos a ver los vídeos aquí el otro día al final pues quedó claro algo que nosotros ya sabíamos que era que la voz de María tampoco había estado dentro de los trabajos o sea para nosotros es que es muy importante reforzar y trabajar a partir del punto de vista de los niños pero quizá también habría sido muy interesante y esta es una de las debilidades del proyecto de qué papel tiene en todo esto el punto de vista de María que yo creo que ella nos puede hablar después y entonces tanto en el análisis de los ejercicios en la clase como en esas entrevistas que hicimos el día de la chocolatada pues sí que hubo carencia de eso desde mi punto de vista y también en la chocolatada se evidenció otro de los conflictos que era qué papel tenían las familias dentro del trabajo porque nos habíamos dado cuenta de que había niños que ni siquiera habían comentado nada en casa de lo que estaban haciendo había niños que no habían avisado a sus padres de que esto estaba sucediendo y para nosotros también es importante que ellos sepan lo que está pasando y eso es algo que también comentaban en las entrevistas los padres como que daban importancia a la confianza que los niños podían tener con ellos a la hora de contar lo que estaba ocurriendo y entonces pues pensamos en un proyecto que pudiese de alguna manera en la medida de lo posible incorporar a las familias dentro de esto y posibilitar situaciones como las que habíamos identificado al principio en las entrevistas con otros agentes que están en el colegio pues hacerlo con sus padres no de entonces el punto de partida de ese proyecto fue pedirle a los niños que trajesen fotografías de sus familiares en el cole y trabajamos a partir de ellas y entonces hicimos aquí hay algunas un análisis de la imagen que nos cuentan sobre las escuelas sobre cómo era la situación de nuestras familias en los colegios qué podemos saber a partir de lo que debemos hicimos un juego de quién es quién para hacer un ejercicio de retención de las imágenes y eso nos dio pie para decir vale pues cuáles son esas otras cosas que nosotros no sabemos sobre la infancia y la relación en la escuela de nuestros familiares entonces para mi sorpresa bueno para nuestra sorpresa hicieron un montón de preguntas de curiosidades que tenían pero listas así súper largas ¿no? como a los niños les cuesta mucho de escribir a veces pues soltaron ahí una redire entonces dividimos esas preguntas y más o menos por temas y las llevaron a sus casas y entonces con María en un ejercicio ya de clase de lengua trabajaron cómo se hace una entrevista y cómo se puede estructurar y entonces los niños sacaron también fue muy positiva la evaluación de los niños en relación a este ejercicio porque conocieron cosas de sus familiares que no sabían ¿no? y todo eso que ellos muy bien no entendían muy bien a dónde iba a parar todo eso para mí era la oportunidad para potenciar otras de mis experiencias con el cine concretamente de documental que es el conocer una oportunidad para conocer algo que no sabías y para pararte a pensar también sobre ello ¿no? y entonces potenciar un poco esa esa faceta ese rol de cineasta como investigador como persona que se acerca y conoce y claro pero cómo se iba a formalizar todo eso y entonces ahí apareció la idea de hacer un documental web que no sé si todos están muy familiarizados con lo que es pero con mejor o peor forma o sea en nuestro pues es un poco caserillo ¿no? lo que nos permiten las herramientas digitales pero es un espacio donde una información o varios relatos están incorporados y el espectador que ve ese documental va creando relaciones y de sentido entre lo que va viendo y entonces creamos ese documental web donde estaban por un lado entrevistas a sus familiares, las imágenes y lo que hicimos fue devolver esas mismas preguntas que ellos habían diseñado devolvérselas a ellos mismos ¿no? que eso que les había sido tan fácil preguntar a sus familiares y que se les había ocurrido pues ¿qué me puedes contar tú de esta sobre tu realidad ahora mismo en este momento? y entonces respondieron en forma de claro lo que les pedíamos es que en esta vez le van a responder como unas entrevistas sino en forma de imagen de fotografía ¿cómo puedo resumir una idea en fotografía? y ahora me gustaría mostrar un poco la web por encima si fuiste es el documental en formato web que creamos a partir de todo lo que hemos estado trabajando durante el año donde también nos encajó estos conflictos que habían ocurrido y aquí podemos ver esta organización temática que nosotros hemos dispuesto pero en función de aquellas preguntas que habían hecho y de esa organización temática que podían tener y entonces está el making of lo relacionado a las mochilas y el uniforme ¿no? por ejemplo entonces tú picas sí que me gustan entonces podemos ver en la página web las entrevistas de fragmentos de entrevistas de las niñas y los niños a sus familiares que tienen relación con ese tema ¿no? y imágenes y las imágenes que han sido, yo no sé por qué se me va hacia la derecha tienes que moverlo si, ah vale, es que me guste ¿no? entonces esas mismas preguntas que ellos habían diseñado y cómo habían respondido en forma de imagen el uniforme ¿no? esta era una imagen que había traído una de las niñas y esto era como es hoy ¿no? esa situación y luego otra cosa que se me ha olvidado mencionar es la importancia del making of no sé si es porque a mí especialmente me interesa lo documental y esas cosas que igual no te paras a ver y esa oportunidad de hacerlo a través del objetivo de una cámara pero ha tenido un papel muy importante nosotros hemos tratado de documentar todo lo que ocurría no nosotros sino que ese papel también estuviese dentro de las responsabilidades de ellos a la hora de trabajar ellos mismos también documentaban lo que hacían y esto ha tenido un sentido a lo largo del proceso de que sirve como evaluación y en ese sentido yo lo edito así ¿no? pensando no en esconder sino en mostrar qué es lo que pasa y tratar de al ver los making of pensar sobre qué es lo que ha pasado y cómo ha sucedido ¿no? entonces eso es una estrategia que nosotros también utilizamos y que si hay algún aquí algún profe en el aula pues de pronto le puede interesar ¿no? porque es la forma de ver qué es lo que sucede y de tener la oportunidad de repensarlo más tarde y bueno pues eso es un poco más o menos lo que hemos hecho y no sé de cara a qué debilidades puede haber y qué cosas podrían cambiar pues quizá la atención ¿no? la observación a las cosas que pasan cada día ya os digo que para mí era una situación muy particular a María no le pasará tanto porque está acostumbrada a trabajar con un grupo tan grande y todos los días pues para mí eso suponía un problema porque me limitaba mucho ¿no? yo era como tienes una hora no puedes comerte ni un minuto más las cosas tienen que pasar tienen que suceder y a veces da las cosas por alto que son muy importantes muy importantes entonces pues aprendiendo un poco sobre eso pues quizá sí que daría espacio a otras derivas importantes que pueden tener un significado real ¿no? en el aula en ese momento también me habría gustado más que la relación entre entre María, Jaime y yo hubiese sido más fructífera de cara a poder incorporar más necesidades que María pueda sentir que tenga en el aula ¿no? nosotros lo hemos hecho en la medida de lo posible todo lo que hemos podido María siempre nos ha contado sus inquietudes eso es cierto que siempre que ha podido nos ha mantenido informados de qué cosas está pasando con algunas personas, qué está sucediendo en la clase y para nosotros eso ha sido fundamental y por eso creo que podría haber sido mucho mejor si hubiésemos podido encontrarnos mejor en ese proceso y como comentaba el punto de vista de María es importantísimo también ¿no? que es que es un poco la situación que se dio el último día en el que ella nos comentaba su malestar en no identificarse por ejemplo con el punto de vista que los niños habían mostrado en el trabajo ¿no? y entonces quizá había sido muy bueno en el momento en que hicimos estos trabajos discutir esto en el aula ¿no? que es que es cuando realmente tenía sentido cuando las cosas estaban pasando otra de las debilidades que también me ha hecho ver Merche porque no lo he contado porque como que quería mostrar lo que había pasado pero el trabajo con Merche ha sido fundamental para mí ha sido muy frustrante el saber que hay una persona muy valiosa con ideas e inteligente, con sensibilidad y crítica que está conociendo tan de cerca el proceso como nosotros pero de alguna manera no puede darnos ese feedback que yo desde mis inseguridades necesitaba todo el tiempo pero bueno no es que no lo haya tenido porque una de las cosas mejores para mí y de mis aprendizajes es toda la reflexión paralela que ha habido a partir de los informes que ella ha hecho y del trabajo con el equipo en el centro ¿no? que son personas que yo respeto muchísimo y que sé que sus aportaciones y reflexiones pueden ser muy valiosas ¿no? cosas que a mí se me escapan diariamente pues el poder tener ese aporte y bueno ¿qué activos o aspectos más positivos podríamos rescatar? pues quizás sí que siento yo o quiero pensar que estos niños no tienen miedo a grabar como yo sentí que sienten que la cámara es algo suyo también y que el vídeo puede ser un medio que ellos puedan utilizar de la misma manera que escribir y que también es una forma de expresión tan válida ¿no? como las demás que hemos valorado su punto de vista y yo creo que eso es importante ¿no? cuando estás creciendo parece que eres un niño y que no sabes hacer las cosas y que las cosas las haces mal pero resulta que tu opinión es importante también ¿no? como tú ves el mundo que te rodea y bueno algo que parecía tan difícil que era hacer algo entre todos pues resulta que es posible también ¿no? se puede, se puede pensar juntos y se puede hacer y bueno no sé, igual me ha ganado demasiado pero quizás las cosas más interesantes os digo las van a decir después yo solo cuento como mi experiencia y entonces aquí tenéis este documental en formato web donde está registrado todo el proceso así que espero que lo disfrutéis que lo hemos hecho con muchas ganas y ya ya he echado a María si quieres aportar algo relacionado a todo el proceso también desde tu punto de vista yo como bien no os dais cuenta vengo sin guión o sea yo venía a oír más que a ser oída por lo tanto no, probablemente lo que yo tenga en la cabeza ahora mismo sean muchas cosas y complicadas de organizar si empiezo desde el principio yo me metí en el proyecto pues en un aquello de Tinefío o sea no sabía muy bien de qué iba a ir el proyecto y cómo se iba a desarrollar a día de hoy pues hombre para mí esto ha tenido luces y sombras la primera sombra la propia porque yo creo que a pesar de esa sensación que tú tienes que estás en todo que atiendes a todo, que hablas con unos con otros la verdad en el fondo es que yo creo que se me ha escapado un poco a mí de las manos el estar en tus partes entonces en eso que hablaba Pilar de que quizás se queja de que no hemos estado todo el tiempo suficiente para poder hablar pues yo a todo pasado sí que me doy cuenta que es muy complicado estar en un colegio de tutora de mil otros cargos y atender a cada cosa debidamente o sea yo he invertido en esto mucho tiempo pero creo que es totalmente suficiente o sea yo he visto el resultado final que de yo haber estado en determinados sitios no ya por vergüenza torera porque yo sé quién soy y para dónde voy pero sí que es verdad que a veces dan los niños sensaciones de cosas que tienes que estar ahí para de alguna manera no porque la sensación mía sea crítica de los niños sino porque a los niños a veces hay que aclararles las cosas y eso visto en frío en un documental puede dar la sensación de lo que no es pongo por ejemplo una cosita que me molestó bastante además lo dije a los niños Pilar graba un vídeo en la que ella está con el cosa crítica de todo el mundo y un niño viene a preguntarle algo y Pilar no le hace caso el niño se va llorando y yo decía para empezar yo no he vivido esa situación y para seguir dudo mucho que ninguno de los que nos dedicamos a la educación pase por ahí o sea en un momento determinado te pueden venir 25 cosas al tiempo y decir espérate o ahora voy pero vete y llora y me da lo mismo pues francamente me parece desmesurado la situación luego hubo otra cosa que a mí también me molestó infinitamente y fue que claro los niños como niños lógicamente ellos tiran para los suyos pero agarraron una agenda y se grabaron una supuesta hoja de deberes claro aquello si yo soy un padre o soy una madre lo voy a internet me cargo a la profe pero directamente la realidad es otra porque todo hay que agarrar o sea yo tengo por costumbre de cuando yo empiezo una clase los niños tienen pero yo que soy la doctora infinita estoy todo el día con ellos entonces desde que yo empiezo el día los niños tienen la agenda encima de la mesa y allí van anotando lo que hacemos y hay veces que se hace todo lo que hay ahí y hay veces que quedan restos que son para casa los consabidos deberes entonces claro plantear eso como deberes habituales de un alumno vamos para morirse los padres, los niños y yo de la vergüenza entonces como a mí no me ha dado tiempo a revisar todo eso a hablar con ellos, a hablar con los niños, a verlo todo, a controlarlo todo pues me han escapado cosas que no me han gustado esa es una otra cosa que tampoco me ha gustado o que yo he hecho mal es que cuando empezó el proyecto y tal yo conociendo el entorno que tengo no me pareció viable una reunión con padres porque dije no van a venir, no sé qué luego en las tutorías ya hablo con ellos bueno, el caso es que se quedó así y se comenzó el proyecto no ha habido en ese sentido problema hacia mí ninguno pero claro, luego sí, cuando hacen las entrevistas desde el día de la chocolatada aquí empiezan a comentar cosas que yo he dicho pero vamos a ver, es que yo no creí que esas cosas pasaban en el colegio vamos a ver, que muchas de las cosas que han grabado los niños son ciencia ficción y no es que allí estemos dándonos tortas unos a otros ni que, no sé, me han dado a mí la sensación de que se han dado por verdades mentiras a medias entonces claro, te ves ahí que dicen madre mía y ya a mí, a María, le da exactamente lo mismo pero nosotros somos la imagen de un colegio que va a estar en internet entonces a mí eso sí me duele en ese sentido yo creo que he debido estar más encima yo pero también reconozco que es que no ha habido tiempo material de ponerlo todo en común de revisarlo todo y de analizarlo todo y a mí ya le digo que no tengo problemas con mis alumnos ni creo que los padres desconfíen del trabajo que estamos haciendo pero sí es una imagen que no está del todo, desde mi punto de vista, limpia para mostrarla a gente que no sabe ni de qué va la feria entonces eso a mí no me ha gustado y bueno, pues como cosas positivas pues que los chicos han aprendido muchísimas cosas hemos analizado también muchas cosas técnicamente son ya casi profesionales o sea, están encantados ellos con lo que han hecho pero yo siempre me queda ese pellizco personal de no haber podido llegar a todo y de que parte de los fallos que yo veo ahora pues yo no culpo a nadie, son míos míos en que no ha habido tampoco tanto tiempo para poder coordinar se hace un proyecto muy largo muy largo y no tan largo lo que no sé es cómo meter eso dentro de un colegio o sea, el desarrollo de actividades y de cosas que los niños aprenden a hacer nuevas intercurriculares, la entrevista, todo aquello que han hecho es muy interesante el problema es que para poder hacer eso pues esto ha habido que quitar un montón de cosas un montón las clases de plástica me decían los niños María, este año no vamos a tener plástica digo, sí, pero vamos a hacer luego esto o sea, ellos lo quieren todo todo lo que es artístico les gusta mucho pero tampoco hemos dado casi que música porque también yo soy la de música tampoco hemos hecho no sé qué se han estirado los horarios lógicamente y con permiso mío es decir, si terminaba esto a las 9 o sea, a las 10 pues no acababa a las 10 acababa cuando podíamos por la asignatura siguiente y así todo entonces, yo sí que recomiendo que esto se continúe pero hay que poner límites a las cosas y las pilas a las personas que de alguna manera que no son ellos que tienen su propio objetivo pero yo también tengo el mío entonces, lo que no pueden estar es enfrentaos unos objetivos con los otros entonces, ahí hay que delimitar mucho luego, los horarios en mi caso, no sé, en el otro colegio también han tenido cierta negatividad y digo negatividad porque el trabajo de ellos se empezaba a las 9 de la mañana venían frescos como una rosa y estupendos nos toca mañana compilar que nos toca mañana no sé qué pero claro, después de las 9 vienen las 10 donde han echado el resto en la primera hora y luego modifica y retoma todo aquello para que la vida siga normal entonces, hasta el horario me parecía a mí que eso tendría que estar como al final de las sesiones del día cogiendo parte del horario escolar con un trocito de horario extraescolar o sea, no sé yo ahí creo que que como estamos para analizar pues yo veo estas cosas negativas que han influido y sobre todo que el que se embarque si lo tuviera que volver a hacer evidentemente yo estaría mucho más implicada que he estado hasta ahora no es que ellos ya están fuera porque he estado por detrás de niños y por detrás de ellos a veces y ellos por detrás de mí intentando mezclarlo todo pero no te llega a mí no me llega en un horario escolar aunque nos hemos visto fuera del horario escolar y todo ese tipo de cosas pero yo lo veo muy complicado el proyecto tal cual va dentro de un horario habitual nuestro y ya me han dicho cosas muy interesantes desde lo que me toca no enfrentar mis objetivos con los míos cuando se ha tratado de que nuestros objetivos respondan a las necesidades que hay en el aula pero obviamente si la sensación es esa es que no ha ido bien y es verdad que nosotros teníamos nuestros objetivos antes de llegar también muchos se fueron tomando más forma y más protagonismo durante el proceso pero yo creo que se ha dicho algo muy importante que María ha mencionado muy importante y no sé es que son muchas cosas yo me... perdona que te... que estás mal que tú has perdido el miedo pero yo no no sé me refería a que ha habido momentos en que un colegio tiene unas unas pautas de actuación con los alumnos de una serie de cosas que dada la actividad en sí misma era complicado mantener en los niños es decir el respeto de unos con otros en el trabajo a mi me parece que es muy importante los niños si yo salgo de mi aula veinte veces tengo que salir de la manera adecuada porque el de ala está dando matemáticas y el otro está haciendo un examen de no sé qué entonces el que ellos entendieran que el colocar unas mesas de una determinada manera no podía suponer que todo el colegio supiera que estábamos allí pues para mi era enfrentar objetivos yo tengo un objetivo es que los niños respeten el entorno respeten el resto de los compañeros que están trabajando y yo estoy en una jolga monumental porque me estoy presentando genial pero tengo que entender que es que el de al lado está haciendo otra cosa y entonces eso era una de las cosas que y luego yo insisto en que algún alguna cosa se nos ha escapado yo el tema de los deberes lo tengo aquí o sea no puede mis objetivos son que los niños comprendan aunque no estén de acuerdo el por qué hago yo una cosa o no pero no que utilicen eso como armada arrojadiza entonces si el objetivo mío es dialogar con ellos que entiendan por qué se hace esto o por qué no se hace lo otro y me encuentro que lo único que han entendido es mira que agenda de deberes llevamos yo entiendo que hemos roto un poco el clima de de que lo que el niño entiende y de lo que el niño se divierte y de poner cada cosa en su lugar entonces ahí yo en ese sentido yo creo que entonces sí que ha sido importante nuestro trabajo porque lo que ha hecho es evidenciar y hacer poner en forma visible su sensación respecto a esto entonces yo creo que que quizá pienso ahora tu sensación respecto a esto de los deberes no sería igual si no hubiésemos nosotros pasado por allí y hubiésemos hecho esto entonces lo que ha hecho es evidenciar un conflicto en cómo ellos ven una cosa y cómo tú la ves porque como tú dices no has conseguido que ellos lo vean como a ti te gustaría que lo viesen entonces aquí se destapa ahí como evidentemente hay un un desencuentro entre el alumno y el profesor eso no lo vamos a negar pero bueno y esto ya pues ahí está vale pero hay otra cosa que a mí me ha quedado como sugerencia ya no tiene solución aunque no ha sido por culpa vuestra esto ha sido organizativo yo creo que cuando en un colegio se mete un proyecto de este tipo de alguna manera tiene que beneficiarse el resto del colegio en cuanto a participación yo me he sentido a veces como una privilegiada pero que de alguna manera tenía que estar un poco apartada para no dar la sensación de que la protagonista era mi clase o sea a mí eso no me gusta no me gusta nada me sentía hasta mal entonces yo he intentado que esto pasara de la manera más discreta posible llegó un punto en que yo dije pues esto lo bueno es que estemos todos metidos en la misma historia y entonces lo que hice fue hablar con ellos nosotros a su vez teníamos un proyecto de cine a nivel escolar claro pues de haber trabajado cuatro cosas de haber hecho unos murales de no se que y yo pensé digo bueno pues esto lo ideal es el final de curso un cine pipero me refiero a un cine al aire libre que vengan todos los padres que que todos veamos lo que hemos hecho pero claro yo no quiero que vengan a ver a mi clase porque ya estamos por ahí en el aire yo no quiero que vengan a mi clase yo quiero que todo el mundo se sienta implicado que manera podría haber sido la de que todo el cine que todo el colegio estuviera implicado pues yo pensé varias digo ya tenemos cámaras niños que la manejan se podría hacer un guión por aulas que vayan los niños que lo graben que lo acompañéis vosotros que de sensación de colegio y todo eso grabado con unas tortillas de patatas y unos nos lo vemos en el patio todo el mundo a la vez y ya estamos todos metidos pero el hecho de tener algo tan especial porque para mi lo ha sido tan tan educativo en cierta manera y tan relevante en otras y tener que andar un poco como a puerta cerrada y sin además mucho ruido para no llamar la atención a mi eso no me gusta y como como se veía o como percibiste que se veía desde el resto del profesorado el proyecto si hablabas con algunas compañeras compañeros con la directora esta era como tu percepción de no querer que se notase demasiado para no despertar envidias pero porque crees que 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 esto estaba pasando que yo lo percibía y lo oía sobre todo en compañeros de mi mismo nivel por ejemplo los chavales de los otros dos cursos del nivel vinieron aquí a hacer otra cosita con el cine y y yo los míos me dijeron no 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 los tuyos que no vayan que ya tienen suficiente con esto pero aquí yo de y yo de conforme a eso por supuesto digo no no nosotros nos vamos que ya tenemos lo nuestro dejar que vayan ellos que no se que eh yo notaba eso yo notaba mmm pues que como que era un un grupo de privilegiados que no todos habían tenido lo mismo que las oportunidades para todos no eran yo de vez en cuando para contrarrestar esto me quejaba y lo que decía lo que decía lo que decía era pues no sabéis la cantidad de reuniones y de cosas que tenemos que hacer con lo cual de verdad yo sé que vosotros no no sé ya eh es demasiado trabajo y estáis muleados pero yo me quejaba me quejaba más de lo que me tenían que quejar porque si no parecía de verdad un super privilegio entonces yo creo que para que esto funcione bien hay que darle ciertas pinceladas de manera que que funcione bien que funcione bien pero bajo mi criterio del sitio donde me ha tocado estar y por qué no y por qué crees que que el proyecto no ha tenido esa relevancia eh en todo el colegio siendo para nosotros también algo importante ¿no? que que lo hemos comentado que era que estaba dentro de nuestros objetivos yo realmente me cuesta eh decir ahora mismo por qué no no se ha dado ese cine pero por qué no hemos hecho esa e íbamos a a hacer como unos talleres eh en horas extraescolares para para otros niños de otros cursos a mí me cuesta eh saber por qué ¿no? porque nosotros queríamos y y ahora tú estás diciendo que que también había sido bueno ¿no? para no cerrar pues yo creo que queríamos 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 nosotros vosotros y yo pero esto no sé a ver cuando se lanza un proyecto así a un claustro tan grande o lo tiene muy claro por mi experiencia dentro del o lo tiene muy claro y haces una oferta muy concreta con una programación muy clara y con los mínimos medios por su parte para tener que aportar y sale todo genial pero si tú lanzas en un claustro a ver cómo podemos a mes y poco de llegar al punto del final pues a mes y poco del punto del final estamos todos hasta aquí y las ideas espesas y el cuerpo cansado entonces ¿qué habría que haber hecho? pues habría que haber hecho voy a tu clase si no te importa y vamos a grabar diez minutos sobre lo que se decida ya puesto y claro darles un papel de trabajo pero organizado pues vosotros vais a ensayar que te digo yo el cuento de Caperucita y hacéis esto y luego vamos con los niños y lo grabamos y el próximo día voy a tal otra clase y hago esto es decir la oferta y la solución a la problemática había que darla desde nosotros porque si la gente cada uno tiene una idea de un proyecto que no ha vivido que no sabe qué es lo que tiene que hacer ni qué es lo que puede aportar pues se nos dará en las manos a todos o sea qué es lo que ha pasado que no es que la gente no haya recibido bien el proyecto ni no haya querido participar sino era de qué manera veintiséis aulas de un colegio se ponen en marcha para formar una película entre todos y que esté para el final de curso más la infraestructura que se necesita que ya vosotros lo habíais ofrecido pero eso no se se cuece y se sirve en mes y medio hay que madurarlo más o sea que no no sé cómo hacerlo o sea no hemos yo ahí también porque desde el propio centro yo podría haber hecho cosas pero es que a mí me fallan otros elementos que tenéis vosotros y no tengo yo la la posibilidad de haber hecho cosas no sé si una película fragmentada por cursos o no sé el sistema era vuestro la organización interna de convencimiento una parte era mía pero es que ni yo tampoco tenía tan claro qué se podía hacer en tan poco tiempo es verdad que es un aunque sea un proyecto que lo hemos dicho en algunos momentos que dure meses es verdad que después los tiempos al final en muchos casos se nos han hecho no tengo todavía una entrevista que no se controlaremos luego en la playa con el bikini con ella porque es que no ha habido manera o sea los tiempos nuestros del colegio están muy saturados de horario de clases de un montón de cosas y la entrevista con ella pues era una hora y pico de donde saco yo una hora y pico que no o sea más las otras cosas más 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 entonces es complicado o yo creo que lo suyo es un trozo del horario escolar con un trozo de horario extraescolar continuado de manera que los niños están allí y pueden continuar la actividad sin dificultad pero este mezcla de cosas que hemos hecho esto está muy bien pero yo le veo ciertas dificultades bueno así comentando es todo un ratito si sobre el rat no el contrario sobre la cuestión de cómo parece representada la vida escolar todas esas dimensiones yo creo que no hay que olvidar que cuando se trabaja con bueno con cualquiera hay una fuerte dimensión de ficcionalización de esa vida y somos hiperbólicos cuando representamos esas cosas ni se están pegando todo el día en la clase ni el profesorado pasa de ellos ni los deberes son como deberes así en plan profesora terrorífica que quiere tener atada así ya todo el día pero se ocurre a todas cuando contamos nuestras vidas la hiperbole nos puede entonces creo que esto habría que leerlo más en términos de una reconstrucción ficcionalizada relativamente ficcionalizada a caballo entre una experiencia de la realidad y una voluntad de representarse de cierta manera no lo vería como una voluntad de los chavales de decir sí, así nos tratan y así son las cosas creo que hay también un elemento de diversión y eso es lo que me hace a mí poner como para las telas porque oye yo no sabía que estas cosas pasaban en el colegio de mi hijo igual que aquí hay una pedagogía del filmar aquí también hay una pedagogía del mirar como debemos mirar estas cosas creo que también tiene que ser transformado y no podemos mirarlas como miraríamos un filme es que ni un filme documental podemos mirarlo con ojo naif es toda una construcción recuerdo que había unas investigadoras que estaban intentando estudiar o explorar la experiencia de los deberes por parte de los chavales intentando entender como los capitales culturales familiares afectaban a los deberes que se sabe lo que hace es apuntar a los padres completamente a la madre y a la capital cultural de la madre sobre todo entonces lo que les pidieron los chavales es que se filmaran mientras hacían los deberes y encontraron o sea aparte de que realmente comprendían cuál era el background social de sus alumnos que no conocían entonces por ejemplo un chaval no tenía ni siquiera una habitación propia no había que dormir toda la familia en la habitación entonces el chaval estaba haciendo los deberes encima del tocador de la madre entonces sí que dieron cosas pero por otro lado lo que aprendieron es que estos chavales no están representando como hacen los deberes están representando como quieren presentarnos que hacen los deberes había un bucle de una representación de una representación no era una realidad no filtrada con una cámara y ahora hago los deberes no, no, teatralizaban había uno que se ponía a pensar no, hace los deberes me está representando como quiere presentar que hace los deberes yo creo que esta doble mediación la tenemos que tener en cuenta y tenemos que mirar diferente entonces ahí el trabajo con los padres eso hubiese sido una ocasión maravillosa para hacer una sesión de trabajo con los padres no, 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 no yo salgo al paso porque eso estaba pienso quiero pensar que mucho de eso es que estaba teatralizado porque si a mi me dicen los padres que no vienen casi que nunca a verte que tienes que pillarlos a lazo y yo veo eso en cine y no voy al colegio y decir aquí que está pasando pues entonces francamente me resulta un contrasentido porque los la valoración que ellos hicieron el día que vinieron aquí era como que estaban muy preocupados por todo lo que estaba ocurriendo en el colegio y todo lo demás pero vamos yo soy madre, padre de un alumno o alumna de ese colegio que me ha representado eso y que realmente me lo he creído y a mi me faltan pies para ir al colegio a decir pero bueno se pegan los niños se ponen whatsapp ni se sabe como la profesora se pone a leer el móvil el deber es un horror y encima no duermen por las noches o sea francamente o se lo han tomado también así que creo que ahora ha sido eso porque a mi no se ha venido a quejar nadie de momento no sé si tendré puesto alguna querella por ahí pero a mi no se me ha venido a quejar nadie y a dirección que yo sepa tampoco pero claro te pones a pensar y dices un poco que chirría la situación claro hay una cosa interesante aunque todos hemos visto y el otro día cuando tuvimos esto junto con los niños y te enfadaste un poco con ellos de la imagen que estaban proyectando del centro yo desde el primer momento era consciente de que o desde mi mirada adulta de que eso no pasa en el colegio o de que esa no es la realidad del colegio pero el haber elegido trabajar con documental o en los dos centros en concreto el haber escogido trabajar con la realidad era porque nos apetecía o nos parecía interesante como desde procesos artísticos y creativos se pueden bueno se pueden enfocar las miradas hacia cuestiones que están pasando o que pasan aunque no pase que tú pongas muchos deberes pero sí que el niño puede tener la sensación de que él tiene muchos deberes aunque no sean muchos aunque esté ficcionalizando pero están poniendo encima de la mesa o esto que decían los padres no soy consciente de que esto pasa en el colegio pues no pasa en esa escala pero sí que pasa y de hecho todo parte de algo documental y no pasa porque el colegio sea malo pasa porque en todos los colegios incluso aquí en este centro tenemos conflictos o sea en los espacios de convivencia surgen los conflictos entonces que los padres de alguna manera en vez de verlo de una manera negativa esta lectura vean o tomen conciencia de que dentro de los espacios escolares también están estas fricciones o surgen estas fricciones aunque estén ahí ficcionalizadas amplificadas e interbolizadas pero de alguna manera está dando yo creo que le da una dimensión al proyecto que bueno que tiene que ver con lo que es el documental aunque el documental ya sabemos que no es nunca objetivo y que eso también es una construcción pero en realidad está devolviendo una realidad está devolviendo una realidad con sus matices pero la está devolviendo nos la está haciendo ver en todos sus matices o con bastantes matices y eso yo creo que que tampoco lo dejaría pasar por alto que esa realidad existe aunque no sea tal y cual la cuentan ellos y que esas impresiones aquí se ha evidenciado como bueno pues tú te diste cuenta de que a ellos hablaban de que tenían más deberes de los que en realidad tienen o sea como en realidad luego también las miradas sobre las cosas son parciales ¿no? por fuera yo de hecho en esta imagen siempre había visto que habían elegido la que mejor estaba contestada ¿no? o sea que no habían elegido un cuaderno que estuviera mal escrito sí pero como o sea muy bonito ¿no? o sea que que está o sea nunca había pensado sino en que es un buen alumno ¿no? sí pero yo creo que los niños querían es un niño que está haciendo la primera mesa yo creo que si hubiera habido otra llena de la habían puesto igual o sea porque lo que sí es cierto es que no se les ha manipulado en absoluto a los niños lo que han pensado y han querido hacer siempre hay manipulación ¿eh? siempre hay manipulación inevitablemente bueno en este caso no porque si yo lo veo si lo manipulo ¿eh? no